Estoy fragmentada en dos partes, lo extraño y lo familiar. ¿Serma tiene tu mermi mapa? Eso no lo he dicho nunca. Que avanza veloz sin miedo. Y otra, que lo cuestiona todo. Ya sabes las consecuencias. ¿No te da miedo? Y a ti, puede. Que procede de la mente y del corazón. Gracias por ver el video.